¿Qué? ¿Aló, aló, aló? ¡Lumita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me dejó media hora con el blue? ¿Por qué no me dejó? Es mentira, usted lo dice aquí pero por internet no está que me dice No, no le quería esperar ¡Ah, la puta madre! Era para ver cuánto aguantabas Para ver cuánto aguantabas La resistencia de la amiga Bill ¡Claro! Para el de va a ser tiempo ahí, dice 7 segundos a la ulti ¡Ríeme! ¡Gol! ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Uy dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ahí murió uno y empieza a contar ahí murió otro, ahí murió otro me voy a morir este, espérate que no tiene fan, no tiene un torre si es que lo alcanza, me metes de turbo ya esa cosa, me bajaron los decibeles dale turbina, dale turbina, vamos Montero nooo, mejor dime lo que fuera de ese mano se me fueron los decibeles, me quedé con el balón peoré, peoré está, te pareciste a Roya ahí besa muy bien ese man sigue en el próximo episodio de supercampeón ese man sí, se creyó el liberato este fuga iba a ser el tiro del tigre, nunca le salió voy a tomar el robo no van por ti, sexy que toditos van al bot aunque todo lo que no está solo está el tigre creo que no está si llegó, si llegó maldicido no llego karma si? come un huercito para tepearles por si acaso cuando llegue si llegas o lo que sea ya tepeate, tepeate ya murió ese de ahí exagerado jajaja en este caso yo 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 ese otro querían mi tigre ahí les traje un amiguito quien dijo miedo díselo jajaja jajaja la torre, la torre oye, torre tranquila jajaja que quieres, que quieres, que quieres todos odian a mía jajaja 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 al cual es contigo al cual es contigo jajaja oh ya ρα Uuuuuuuu, ¿qué es? Jajaja Segunda, segunda que sale en tanga Jajaja Oye yo no sé qué hacemos aquí Yo me voy de aquí Jajaja Jajaja Asusta, bich Yo me sacrificé por el equipo Jajaja 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 El Licoforma arriba Estuvo demasiado hardcore Quería matar el puto Lino Aunque sea me sacó una kill Se flasheó Hoy día estaba viendo una LAN party De Europa Y un equipo español Un tipo cogió y felicitó Y gritó y la celebró como si hubiera ganado El campeonato y dijo Por fin logré una kill Y esta huipada En su idioma Y yo así como que Ok Lo lograste, buena canción Bien por ti Falta a mi La Giovanna quiere tumbar No importa O si importa Se iba con Trash Vengan, vengan, vengan Mientras va a tumbar eso Que nosotros hagamos Verón Pégala No me parece ¿Te imaginas? Bueno, mejor voy para allá Ay, es el Lysig No lo mate Nooo Ya, ya, ya Lo mate con la mirada No me parece Tres N Earth S El Celia está loco Sentí todo su odio en esa patada ¡Pobre Luna Lunita! No pasa nada, no pasa nada ¡Pobre Luna Lunita! Voy a dar el contacto directo Ahí anda, ahí anda Acabo de acordarme de algo ¿Qué? ¿Qué? Hola Prinzario Menos mal eres el único en el stream Ya Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Yo me acordé... En mi mente estaba de que iba a hacer stream Pero nunca me había acordado que ya la había iniciado Vámonos, vámonos, vámonos Tómate, velocidad No entró... Mira esa emboscada de nuestro stream Vi... Uy... Uy... Todos lo teníamos planeados Ya lo sentimos, vamos ¿Por qué siempre me quitas la kill, Lee Sin? ¿Por qué? Estoy con vida entera y me patea a mí ¿Quién te conoce? ¿Qué quieres a la kill? ¿Qué quieres a la kill? ¿Qué quieres a la kill? ¿Qué quieres? Oh, ese es el flash ¿Qué? ¿Qué? Mira, un flash Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Y ahí si le sigues pegando... Eso... La torre me mata... La torre me mata... La torre me mata... Se arrendieron... Se arrendieron... Se arrendieron...